String está programado para lanzar tres nuevas soluciones de transmisión en la segunda mitad del 2021. Estas nuevas incorporaciones serán los formatos Inside Switcher, String Studios y New Programmatic Ad, que revolucionarán la industria. Aún más emocionante es el hecho de que String brindará más herramientas a los creadores de contenidos para 3DEM, distribuir, involucionar y monetizar. Estén atentos, String está cambiando el juego.